Creo que llegó el momento que el grupo que represento, los nuevos socios protectores, estamos preparados para hacernos cargos, para tomar las riendas de la institución. Tenemos mucha experiencia, no somos improvisados, no somos ningunos paracaidistas como quisieron hacer creer. Cada persona, cada integrante de nuestro grupo tiene una capacidad, una competencia específica y eso le va a servir al club para profesionalizarlo. Yo siempre digo que no es fácil encontrar un grupo de 30 personas, 30 chicos, que quieran dejar su familia, horas de descanso, vacaciones, etc. para dedicárselos íntegramente a un club por el simple hecho de la pasión, del amor al club. Al contrario, perdón, siempre dicen que somos soñadores. Yo digo que es así, sino nada de esto tendría sentido. Y por otra parte, no hubiéramos asumido este compromiso, esta patriada, si no estuviéramos convencidos de la capacidad que tenemos para enderezar las cosas en el club. Esperemos que los balances que se presenten en la asamblea sean consecuentes con la realidad del club. Eso habrá que ver el día de mañana. De todas formas, por suerte hay gente que ha decidido colaborar con nosotros para capear algún temporal financiero que pueda existir en el club. En lo referente al fútbol profesional, la coyuntura ha determinado que si asumimos como comisión, ya hay un equipo armado con un director técnico que preparó la pretemporada, que eligió los refuerzos. Y bueno, una de las cosas que nosotros siempre decimos es basta de improvisar en el club, no hacer locuras. Entonces me parece que sería irracional cambiar de monta al medio del río, como se dice. Entonces yo creo que nos vamos a tener que reunir con el director técnico actual, el profe Ragusa, decirles quiénes somos, presentarnos y seguramente va a seguir dirigiendo el club. Sí, creo que de todo lo malo de la última asamblea que no se pudo hacer, lo único rescatable fue que ambas listas en este momento hemos tomado la decisión implícita de que sea un día histórico para el club. Yo creo que va a ir a votar gente que quizás por otras cuestiones, cuestiones laborales o porque tenía que hacer un viaje, no lo iba a hacer, ahora lo va a hacer. Estoy convencido que el socio ha tomado conciencia de lo que significa el día de mañana del club, se va a hacer presente, le pido que se haga presente. Y sí, va a ser una jornada histórica y de felicidad para el club porque siempre hace bien estos procesos democráticos dentro de una institución.